Ponlas a gozar, jajaja, vamos a demostrar como se hace Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Raca, paca, 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 p Esto va suave Te voy a dar por letra 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 Te voy a dar por letra